¿Qué se siente estar presente en esta fiesta luego de tantos años? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, ante todo muy buenas noches, un placer saludarlos y recibirlos aquí en la capital nacional del Citrus y con esta magnífica fiesta popular y cultural como lo es la festividad de la carne del cuerpo humano, nuestro querido carnaval una primera noche de la edición 2018, año número 20 ya que es algo, interrumpidamente, un placer haber sido convocada por Asociación Civil y Comparsa Bella Zamba 2018 para representar a su reina de comparsa es un privilegio y un honor poder incluir a la diversidad en un espectáculo social de esta índole, llevando la inclusión y la integración a todas las clases sociales donde es una fiesta que no divide y en donde no se vive la grieta sino que esto, el carnaval, es lo que nos une y nos hace partícipes de este hecho histórico que vivimos con tanta alegría los concordenses Muy bien, y bueno, también que nos cuentes un poco cómo fue tu convocatoria cómo es que un hombre que tiene de profesión el transformismo puede llegar a ser la cara visible y la soberana de una comparsa aquí en la ciudad de Concordia Mira, básicamente, luego de haber estudiado diferentes disciplinas del arte habiendo egresado como profesor de danza jazz, tap, zapateo americano actor y también habiendo hecho conducción y demás la comparsa me convoca luego de haber realizado diferentes trabajos de trayectoria y renombre internacional porque consideran que como artista tengo todas las posibilidades para poder encarnar este rol es la primera vez que un hombre que tiene esta profesión de actor transformista engendra a esta reina de comparsa para poder competir en un certamen de esta índole lo hice en el año 2014 en el rubro Reina Batería y tuve la dicha de ser la ganadora y luego en esta oportunidad con el rol de reina de comparsa y esperemos ganar y esperemos representar a la comparsa como realmente lo amerita causa por supuesto por parte de la sociedad una especie de controversia y polémica porque el vacío legal que presenta en esta oportunidad el reglamento de esta edición permitió abiertamente ya que no delimitó ninguna condición ni género ni sexo a que una persona en este caso una artista pueda engendrar a esta figura y como digo siempre los artistas no tenemos sexo ni género no lo tenemos, los artistas tenemos simplemente arte y creo que eso es lo que más le gusta a la comunidad Pablo te consulto, ¿qué va a brindar Sofía Cámara el personaje que vos vas a encarnar en esta edición 2018? ¿Qué mensaje da a la sociedad de Concordia? Sofía Cámara va a dar glamour, elegancia, clase, sofisticación, técnica, expresión pero sobre todo una invitación a un mundo de fantasía, ilusión y real donde la magia del carnaval se hace eco con el baile del cuerpo y el carisma carnes tolendo típico de esta festividad ¿Por qué crees que Sofía debe ser electa como reina de la edición 2018 de este carnaval de la ciudad de Concordia? Considero que Sofía Cámara debe ser electa como reina del carnaval de la ciudad de Concordia porque nuestra sociedad ha evolucionado paulatinamente y creo que a esta altura ya las diferencias generacionales se notan menos y estamos a alturas de países de primer mundo donde la integración, la inclusión y la diversidad son íconos así que por qué no que Concordia en este crecimiento que ha tenido tenga la primera reina del carnaval perteneciente a la comunidad LGBTI ¿Crees que ser electa ayudaría a la promoción del carnaval de Concordia que llevaría esta fiesta a que se conozca mucho más en el país y por qué no cruzando fronteras ya que sos un personaje muy reconocido en otros países cercanos al nuestro? Considero que sumaría muchísimo porque hablaría de una integración total aparte de visibilizar que es realmente mi propósito en esta ocasión y dejaría información y educación a la gente que desconoce en materia artística el género teatral del transformismo para que podamos tener más cercana la imagen de la diversidad y que no nos resulte un rechazo ni verlo a lo lejos Adelantando un poco lo que va a ser esta edición 2018 donde Comparsa Bella Zamba cumple 10 años de trayectoria ¿Qué es lo que ha propuesto la agrupación multicolor para esta edición? Para esta edición 2018 la Comparsa Bella Zamba ha propuesto contar los 10 años de aniversarios contando en ellos todas las temáticas que han diferentes años representado y en esta oportunidad los 10 años llegan desde un lugar como si se quiere astrológico, mitológico sobre todo épico y muy espiritual ya que tocamos el número 10 la numerología, la astrología y obviamente todo este mundo de fantasía que Bella Zamba tiene para regalar ¿Este gran traje que has preparado para hacerla soberana ¿Representa algo en lo que va a estar en la manga de Comparsa Bella Zamba? Exactamente, este año la Comparsa Bella Zamba eligió que la reina de Comparsa en este caso yo, represente al firmamento de la noche así que es un traje alegórico representando a la noche, a la fortuna y a la excelencia que es el número 10 Muy bien Pablo, y por último para que te vayas ya preparando se están sintiendo el ruido de los tambores, ya hay mucho público esperando ¿Cuál es el mensaje que das a la gente de Concordia que viene a ver el carnaval, que viene todas las noches? Aquellos turistas que también nos visitan Les dedico profundamente una invitación para que realmente conozcan parte de una cultura popular de una ciudad con muchos atractivos turísticos con una propuesta muy interesante en el ámbito nocturno y social, recreativo así que el carnaval es la fiesta de la región del Salto Grande y no se lo pueden perder porque una vez que pisaste el corsódromo Atanasio Bonfilio no te volvés más sabelo Hola! Esperamos! Hola! !